Durante el año 2020, la producción mundial de carne alcanzó las 337,2 millones de toneladas, una cifra similar a la de 2019, de acuerdo a un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, sobre la evolución de la producción y el comercio mundial. El mismo detalló que el aumento de la producción de carne de aves y ovina compensó las mermas de la producción de carne bovina y de cerdo. Aunque la peste porcina africana siguió afectando de manera negativa a la producción de cerdo en Asia Oriental, principalmente a China, Filipinas y Vietnam, el sector se recuperó más rápido de lo previsto y llegó a 109,2 millones de toneladas. Las bajas en la producción de carne bovina se dieron en las principales regiones geográficas productivas, lo que hizo que la producción mundial bajara casi un millón de toneladas, ubicándose en 71,4 millones de toneladas. Aunque la producción avícola aumentó, la expansión productiva del sector fue la más baja desde 1960 y quedó en 133,26 millones de toneladas. Las exportaciones mundiales totales de carne alcanzaron los 38,7 millones de toneladas, un 5,7% más que en 2019. Las importaciones de Asia aumentaron un 15,8%, lo que representa más de 22 millones de toneladas y el 63% de las importaciones mundiales de carne impulsadas por los impactos de la peste porcina africana. Por otra parte, las importaciones de carne de China crecieron un 57,6% por 11,7 millones de toneladas, siendo las carnes de cerdo y de aves las que más aumentaron, mientras que las importaciones de América del Norte, principalmente en los Estados Unidos, aumentaron un 6,8%, mostrando un crecimiento interanual más débil de la producción nacional de carne bovina y aves que en años anteriores. Las importaciones de carne de África, América Central y el Caribe, Europa, Oceanía y América del Sur disminuyeron, reflejando así las dificultades económicas, las limitaciones de divisas y la acumulación de existencias internas. Más allá de las dificultades que presentó el 2020 en el mercado cárnico mundial, los mayores exportadores de carne, como la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Canadá, la Federación Rusia y México, realizaron más envíos de carne que el año anterior. Por el contrario, Australia e India registraron menores volúmenes de exportación debido a restricciones de oferta. En todos los tipos de carne, el comercio de carne de cerdo se expandió casi un 25% y la carne de aves de corral se mantuvo estable, mientras que el comercio de carne vacuna y ovina disminuyó.